La península de Yucatán La península de Yucatán La península de Yucatán Es ovalada y alargada pero no una sutileza y equilibrio inigualables Su base es de 35 metros de ancho y 53 de longitud Su altura de en torno a los 50 metros Para subir a su cumbre es necesario escalar a través de una escalinata con una gigantesca pendiente Domina el vértigo al hacerlo pero si el viajero se atreve Arriba descubrirá nada menos que 5 templos escalonados desde la base a la cumbre Representan los 5 periodos durante los cuales fue construida la pirámide En pocas ciudades como esta los astrónomos han encontrado tantas evidencias de un conocimiento superior por parte de los antiguos mayas Si es que por ejemplo la pirámide del adivino está desviada de su eje 9 grados al este respecto del norte Gracias a tan niño detalle en el epicentro temporal de cada verano El último rayo del sol dibujo una línea que atraviesa el centro de las edificaciones más importantes de esta ciudad Fue en los años 70 cuando Anthony Aveni, astrónomo de la Universidad Colgate de Nueva York Recorrió Uxmal efectuando todo tipo de mediciones en la ciudad Descubrió que todas las delineaciones tendían a apuntar al planeta Venus de donde creían eran originarios sus dioses En el fondo Uxmal resultó ser una especie de gran proyecto cósmico en donde cada edificio cumplió un cometido Realmente en Uxmal los mayas dejaron evidencias de sus sobrecogedoras capacidades y conocimientos No solo en la citada pirámide sino también en un templo conocido como el Palacio del Gobernador Se trata de una construcción rectangular de 98 metros de longitud que para algunos arqueólogos es la más lograda construcción efectuada por las civilizaciones mesoamericanas Lo increíble de este templo es un friso de 700 metros cuadrados totalmente decorado con mosaicos Para confeccionarlo aquellos hombres, no sabemos con qué medios, fueron capaces de cortar nada menos que más de 10.000 piedras Luego las engarzaron todas sin que entre ellas hubiera el más mínimo error Ni un milímetro se abre entre cada una de las piezas que por cierto representan iconos asociados al planeta Venus No sabemos cómo lo hicieron y cómo adquirieron aquellos conocimientos astronómicos demostrados en Uxmal El misterio es que los mayas siempre apuntaron hacia las estrellas para ubicar su origen